El doctor me dio premise de mi vida El doctor me dio premise de mi vida Un año parto Bien contigo yo Un año parto Bueno te siente ya un poquito dormido Abre la boca por favor Ay Tranquila oíte Abreme la boca por favor Tranquila Tranquila A la hoja. Mastica. ¿Cómo te sientes? A la hoja. Ay, perdón, anda el diablo, ya partí el que no era. Qué vaina del diablo. Pero tranquila, no te preocupes, yo no te lo voy a cobrar. Tranquila, no te preocupes. Mastica. Ya partí otro. Qué vaina del diablo. Pero no importa, come del otro lado. Tú oyes, porque esto... Qué edad tú tienes, porque yo creo que eso no te va a nacer, ¿no? El diablo. Déjame este, a ver. Miren, vamos a dejar eso. Realmente... Nada, usted ve, para mí que no soy dentista, ¿te entiendes? ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Cómo que soy dentista? ¿Eh? Pues yo no puedo creer eso. ¿Cómo es eso? Si me dieron que tenía muchos años. Bueno, pero no como... Oye, bien. ¿Eh? Esto no se queda así. No, no, yo sé que no. No te voy a formar tu libro. No, no se preocupen. Porque a mí me dijeron que tú eres dentista. No, no, yo no soy dentista. Prepárense, que lo que viene es fuerte. No, no, perdóname. No, no, perdóname. No, no se preocupen. Esto no se queda así. No, yo sé que no se queda así. Se le va a hinchar. No, 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 no. No, 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 no.